Esta noche ya están en Miami los pasajeros de dos vuelos que llegaron procedentes de Cuba con ciudadanos y residentes estadounidenses que estaban varados en la isla. Daniel Benítez tiene los detalles desde el aeropuerto. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches. Se calcula que en total llegaron unos 380 ciudadanos y residentes legales en este país que estaban varados en Cuba. América Noticias conversó con la encargada de negocios de la Embajada Norteamericana en La Habana, quien nos aseguró que su equipo va a estar trabajando incansablemente para todos aquellos que se encuentren en la isla puedan retornar a casa. Esta noche ya están en sus casas cientos de ciudadanos americanos y residentes legales en los Estados Unidos que estaban varados en Cuba después de que el régimen de La Habana cerró sus fronteras el pasado 24 de marzo, producto a la pandemia del coronavirus. Un amigo me llamó allá de que ya era hoy que iban a poner los dos charters, ahí empezamos los trámites hasta que bueno, fue aprobado todo, ¿no? Y el viaje fue perfecto. En cuanto al pasaje es un poco caro, sí, ciertamente un poco caro, pero bueno. Y el servicio, bueno, en el aeropuerto de José Martín, un calor terrible, sin aire acondicionado, pésimas condiciones. Escaso comida en la cafetería, solamente un pequeño sándwich, carísimo, poca agua y poco refresco. Muchos como este hombre se mostraban felices de volver a casa con la familia, también listos para pagar las cuentas. Trabajo, renta, billes, ¿qué pasa todo? Estoy súper feliz y contento, eso lo sabe el mundo entero. América Noticias esta tarde conversó con la encargada de negocios de la Embajada Norteamericana en Cuba, Marate Cash, quien agradeció a la aerolínea Delta por los dos vuelos charters de este viernes en el cual llegaron 380 ciudadanos y residentes. Ella aseguró que trabaja sin descanso para que todos los que están varados en Cuba puedan volver a casa. El gobierno cubano podría tratar a los ciudadanos estadounidenses nacidos en Cuba exclusivamente como ciudadanos cubanos y podría someterlos a restricciones de viaje. Esto pasa. Sobre la situación de los ataques a la libertad de expresión y prensa por parte del régimen cubano en momentos de pandemia, aseguró que el compromiso de los Estados Unidos es defender siempre los derechos humanos. Ya saben la posición de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana sobre la defensa de la prensa independiente. Tecash también contestó al régimen de La Habana asegurando que el embargo a la dictadura permite la ayuda humanitaria y asistencia al pueblo cubano. Estados Unidos se comporta de forma humanitaria, con importantes gestos todo el tiempo. Y le preguntamos a los viajeros que arribaron esta noche aquí a Miami. Nos comentaron que solo les preguntaron al llegar si tenían algún síntoma del coronavirus. Si no presentaban ninguno, pues podían irse a sus casas. Eso sí, les han pedido que mantengan un distanciamiento social y se estén en cuarentena. Por supuesto, estaremos al tanto. Yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio. Gracias. Gracias.